¿Qué pasa con el equipo? El éxito del partido ya quedó en Tuluá, aquí venimos por los tres puntos, por estos 90 minutos y esa es la intención que tenemos mañana. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? El objetivo está a 90 minutos, ese es nuestro objetivo y vamos a ponerle el techo como hemos dicho a nuestro objetivo.